Hola amigos, soy Juan Rueda, su asesor en el camino, y hoy vengo cargado con los mejores consejos para que nada los vaya a detener en la carretera. Empecemos con el siguiente que es importantísimo. Inspección de luces del camión Inspeccionar todas las luces del camión antes de cada viaje es indispensable. Veamos cómo se hace el proceso de inspección en un camión internacional. Con la llave de encendido en posición ignition o en accesorios y el freno de estacionamiento colocado, debe presionar al mismo tiempo los botones on y resume ubicados en el volante. Mientras mantiene presionados estos botones, pisar el pedal del freno. Inmediatamente, libere el pedal junto con los botones de crucero. Ya todas las luces se encenderán y apagarán en forma secuencial, excepto la luz de reversa. Para parar la operación, presione el freno nuevamente o gire la llave de encendido a la posición OFF. Este proceso le evitará costosas multas con las autoridades viales de su país. International. Unidos por el camino.